Yo espero que nuestros hijos son íntimos de nuestros hijos también y que los tienen que entregar lo más pronto posible. Son 40 ingresos y grandes que están detenidos y que esta fuerza lo es, no quiero liberarlos. Con la ley, vienen ustedes, es jóvenes, un buen maestro, con su hijo, y con sus marcas, con su poder, porque para ellos no es justicia, quiere que caiga de control, tanto con los materiales intelectuales. ...también quiero a más feliz a nuestra trabajadora, y a más que tiene... ...coder por la que me dice, es una que me da a la justicia, es un buen trabajo... ...a un buen trabajo, quiero que se fass yo otra vez, es un buen trabajo...